Quise demostrar que era más fuerte Que sin mi amor tú no sobrevivías Hasta con ego lo presumía que me valías Resulta que venciste a mi orgullo Doy todo por una caricia tuya Yo ya no puedo con el disfraz de mi sonrisa Y aunque quiero fingir que nada pasa aquí Lo cierto es que me muero por volver a ti Y aunque quiero fingir que la fiesta anda al cien La mente me traiciona y empiezo a extrañar tu piel En que pensaba cuando dije lo que dije Si eres lo más hermoso que me pudo suceder Y jamás me imaginé que saliera de mi boca Lo siento me equivoqué Y aunque quiero fingir que nada pasa aquí Lo cierto es que me muero por volver a ti Y aunque quiero fingir que la fiesta anda al cien La mente me traiciona y empiezo a extrañar tu piel En que pensaba cuando dije lo que dije Si eres lo más hermoso que me pudo suceder Y jamás me imaginé que saliera de mi boca Lo siento me equivoqué